bien, esa es la abstracción paralela ahora hay otra abstracción que es la abstracción task que es la abstracción task la abstracción task la abstracción paralel uno podría escribir este paralel lo podría escribir uno haciendo esto la tarea 1 es E1 task E1, T2 es la tarea 2 y luego decirle B1 igual T.join, B2 igual T.join eso significa que va a realmente cuando yo creo las tareas ellas ya se lanzan cuando se crea una tarea ya se lanza cuando se crea la otra ya se lanza el tiempo entonces se lanzan hilos diferentes crear tareas es crear un hilo para ejecutar esas posiciones los join lo que dice es join acuérdense dijimos es coge un hilo hasta que no termine ese hilo no paso de aquí entonces aquí para recoger los valores de B1 y B2 hicimos B1 y B2 igual a T1.join, T2.join para recoger los valores de B1 y B2 y poder tener o sea esto sería al finalizar estas cuatro yo tendría el equivalente a haber hecho esto porque yo tengo que devolver B1 y B2 o sea que espera que B1 y B2 estén listos para devolverlo entonces aquí es como si hubiera hecho esto lanza la tarea 1, lanza la tarea 2 y cuando están listos B1 y B2 los devuelven pero solo en ese momento termina paralelo pues ¿qué hace task de E? lanza una computación de E en paralelo con el hilo actual por detrás digamos lo que hace es coge la expresión E o sea yo todo se está ejecutando en un hilo cuando se encuentra task E es como si hubiera hecho un hilo aparte para ejecutar la expresión y devuelve una cosa que me permite consultar el hilo o hacerle join o hacerle cosas al hilo para poder hacer consultas entonces T es una tarea que realiza el cálculo de E la computación actual continúa en paralelo con T para obtener el resultado de T se usa T.join T.join me dice el resultado lo que esa expresión era devolver lo devuelve T.join T.join suspende el hilo actual y espera hasta que el resultado sea calculado y las siguientes invocaciones a T.join como ya se terminó me darán el resultado de una vez no volverán a ejecutar T sino si yo ejecuto la primera vez T.join ahí espera que termine pero si ya terminó me devuelve el resultado que ya hubiera calculado ¿listo? en términos plásticos si yo digo creo task E y le digo a esa T.join eso es equivalente a haber lanzado E sin paralelo solo que la diferencia entre este bueno hacer esto task E.join es láncelo en paralelo y espere a que el termine entonces pues hay que como haberlo lanzado en secuencial ya haber lanzado E solamente ¿listo? bien esa es la abstracción task entonces vamos a usar la abstracción task para la cálcula norma P en paralelo la que hicimos ahorita entonces vamos a ver varias versiones la norma P la norma P esta fue la que hicimos comparar el que nos tocó dividirla en cuatro pedazos y después eso si me acuerdo dónde está esto un paralelo dispara esto con la abstracción task eso entonces con la abstracción task entonces lo que haríamos es primera tarea suma el segmento entonces M1 es longitud sobre 4 M2 es longitud sobre 2 M3 es 3 cuartos de la longitud o sea ponga M1, M2, M3 divida el arreglo en cuatro pedazos el pedazo de 0 a M1 más o menos iguales el pedazo de M1 a M2 el pedazo de M2 a M3 y el pedazo de M3 hasta el final entonces la primera tarea es haga la suma del segmento desde 0 hasta M1 la segunda tarea sume desde M1 hasta M2 acuérdense que él suma realmente hasta M1 menos 1 entonces cuando digo M1, M2 él suma de M1 hasta M2 menos 1 o sea no está repitiendo números va a sumar M2 hasta M3 menos 1 y M3 hasta la longitud menos 1 y ahí sumo todos entonces hago esas cuatro tareas luego digo bueno averígueme cuánto ha resultado de cada una de ellas entonces esas cuatro tareas están en paralelo aquí sí me espero hasta que llegue el resultado de cada una de ellas para saber la suma y luego elevo la suma a la 1 sobre P pues la misma norma de ahorita pero hecha con task no con paralelo y pues igual si la llamamos como ahorita pues eso va a funcionar la suma ¿listo? ese es task no hemos hecho todavía el tiempo ahorita ahorita tenemos el tiempo sino que es que con esos vectores tan chiquititos no creo que haya ninguna ganancia en tiempo nosotros empezamos a generar vectores grandes pero quiero ver qué más hay aquí ¿cómo escribiría uno Paralel en términos de task? entonces Paralel recibe dos cuerpos para ejecutar entonces de esas dos versiones ¿cuál creen que es la correcta? está esta que dice recibe la A y B y entonces dice lanza la tarea B task D TA deja lo que venía Ana y devuelve la pareja TA con tb.join la versión dos dice task B.join y luego devuelve TA y tb.join ¿cuál creen que ejecutará las cosas en Paralel? recuerden que task crea un nuevo hilo con el actual o sea sigue ejecutando el hilo actual pero con un nuevo hilo o sea que aquí lo que este task B lo que hace es mandar a ejecutar B en otro hilo pero en este hilo actual sigue ejecutándose eso ¿cierto? entonces ya cuando dice TA igual A ya mando a ejecutar A y a B lo mando a ejecutar aquí con task D entonces tenemos dos hilos ejecutando uno A y uno B en este hilo que voy no tengo que hacer el join porque estoy en el hilo que es yo tengo que ver tb.join para decir al hilo B hágale join para que cuando él termine me avise cuánto dio pero a TA no le tengo que decir el punto join porque yo estoy en el hilo que estoy ejecutando entonces simplemente tengo que averiguar cuánto es el valor de TA cuando me llegue un valor a TA ya tengo el valor de A ya termino esto esa es esta este diría task B punto join entonces haría ejecutar la tarea B y esperaría que terminara y después de terminarla seguiría ejecutando la tarea A o sea que realmente no las harían paralelos sino que las harían secuenciando primero B y luego A o sea que esta versión de abajo no sirve la versión de arriba sería la versión de paralel usando task o sea que realmente la primitiva importante es task porque paralel se escribe en función de task y task me permite crear diferentes diferentes números de tareas miremos aquí miremos aquí no creo que ya acabamos aquí también entonces ese es task las primitivas para el task tal vez podríamos tratar de mirarles cuánto se demora cuánto se demora eh eh cuánto se demora esto calculando esto ahora me quedó mal esto ahora me quedó mal cuánto se demora y cuánto se demora el otro como llamaba el que era el secuencial original se llamaba penorno penorno se llamaba este penorno ¿no? yo creo que era ese una vez ese era el secuencial original y como pueden ver mucho más rápido pero es que con un vector de tamaño 4 el paralelismo es dividirlo en 4 pedazos no tiene sentido cuando un vector de tamaño 4 y tenemos vectores mucho más grandes para poder hacer pruebas con eso ¿sí? sí por eso fue más rápido el secuencial por eso digo aquí fue más rápido el secuencial ¿por qué es más rápido el secuencial? un vector de tamaño 4 mientras lo divido en 4 pedazos mando a ejecutar el uno el otro el otro y el otro el otro ya sumó los 4 pedazos o sea no tiene sentido por eso el paralelismo vamos a ver que vamos a tener que vamos a tener que mirar a partir de qué punto y cómo hacer que realmente sea útil porque porque la gestión del paralelismo se toma un tiempo entonces uno tiene que estar pendiente de que la gestión del paralelismo sea muy poco comparado con lo que me voy a ganar por hacerlo en paralel si la gestión es aquí de 4 paralelismos cuando lo que me voy a ganar es es un vector de 4 es no me voy a ganar nada realmente no voy a ganar nada después de eso sale todo más costoso pero si tuviera un vector grande pero eso no lo tengo aquí no lo voy a poner a generar ahorita entonces bueno eso es lo importante ahorita es la abstracción paralel y la abstracción todas quedaron claras son dos abstracciones para programar en alto nivel no para dedicarse usted a mirar cómo gestiona usted la paralelismo sino para decir yo quiero que estas dos cosas se ejecutan en paralelo y si se puede se ejecutará en paralelo y si no y si no se puede se ejecutarán secuencialmente pero va a dar el mismo resultado que si no hubiera puesto paralel sino la pareja de uno de dos o si no hubiera puesto task sino task si no hubiera puesto la tarea sino ejecutado la expresión solamente o sea estas estas abstracciones no simplemente me proveen más expresividad para mi lenguaje no me proveen no me proveen no me proveen no me proveen nueva semántica no me proveen digamos desde el punto de vista semántica si el tiempo cuenta entonces sí pero en el sentido que se ejecuta concurrentemente pero al final en términos de el resultado que va a mi programa funcional es el mismo póngale paralelo o no ponga paralelo póngale task o no le ponga task el resultado es el mismo o sea que esto no me altera los resultados y eso es buenísimo quiere decir que cuando usted tiene un programa funcional usted decide qué pedazos pone paralelo los pone y eso funciona o sea si eso ya funcionaba en secuencial funciona en paralelo ¿listo? bien